Música Visite Neva.com ¿Quieres comprar un juego super barato? Pues aquí está Neva.com Vamos por ejemplo por el Star Wars Squadron Que está desde 112 pesos chilenos Ahí está Yo ya lo compré Puedo buscar juegos de De Steam Juegos de Xbox Juegos de Playstation Juegos de Nintendo Switch Juegos de Origin Juegos de Uplay Juegos de Epic Games Juegos de GOG Juegos de Battle.net Otro juego Próximo lanzamiento DLC Que sí Tarjeta de regalo también Punto para Xbox Live Playstation Network Origin Battle.net Y otros puntos También puede comprar Tarjeta de regalo de Xbox Live Xbox Live Gold Xbox Game Pass Y suscripciones de Xbox Live Y también puede comprar Tarjeta de regalo de Playstation Network Y suscripciones de Playstation Plus Y puede comprar También tarjeta de regalo de Nintendo E-Shop Y Nintendo Switch Online Y software también Muy buenas chiquillos ¿Cómo están? Soy Chile Gamer V8 Estamos en el capítulo 358 Que el juegazo de hoy Es el Crisis Force De la empresa Konami Del año 1991 Para la consola Famicom Vamos a jugar este juegazo De Konami Ya tomamos un receso De las armas de Force Horizon 2 Ahorita vamos a jugar Reci-Sport De Konami De Konami Ya que Estoy esperando No, no, no lo veré No, solo le veía Y tiene detector De chercher De Notion Y hasta que Y la Tiene environ Hasta que Tiene Y el Tiene Y Yo sumo De Y 3 Y Eg Podemos Usar économ ¡Vamos! y ¡Oh, dime, ¿cómo es el otro otro tipo especial? ¿Cómo es el otro otro tipo de nuevo? ¿Vale a probar el asesino? Otro otro que son los tipos especiales son los detalles Soy... La Gran Point... Que también solo se aplica por... El audio es... Pero no está claro... Desde el video... La Gran Point... Un juego de RPG... Que salió un Black Point... ¡No! Gare... Vale... Vale... Qué va bien, aozalo... ¡Suscríbete al canal! ¡La pasamos, don chiquillo! ¡La pasamos! ¡Lo único malo de este juego! ¡Tiene tres continuos nomás! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. La pasamos. Gracias.